El posible fichaje del portugués Cristiano Ronaldo para el Juventus ocupa este jueves las portadas de los diarios deportivos italianos, que aseguran que el futuro del delantero del Real Madrid se entrelaza con el del argentino Gonzalo Higuaín y del brasileño Neymar Junior. La Gazzetta de Ello Sport sale en portada con un carambol a Ronaldo, refiriéndose al hecho de que la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid depende de si el club blanco logrará convencer al Paris Saint-Germain a venderle a Neymar. El diario milanés considera que el PSG podría aceptar las negociaciones con el Madrid para resolver sus problemas con la UEFA por el juego limpio financiero y que esto será decisivo para el futuro de Ronaldo. También informa de que el presidente del Madrid, Florentino Pérez, organizó una reunión con el representante de Ronaldo, el también portugués Jorge Méndez, para tomar una decisión definitiva, sea esta positiva o negativa. El Corriere de Ello Sport titula Ahora o Nunca, alegando una foto del delantero madridista celebrando un gol con la camiseta de la selección portuguesa. El diario romano destaca la notable subida del valor de las acciones del Juventus en la bolsa milanesa, crecidas un 7,29% al cierre del miércoles tras los rumores sobre un posible acuerdo con Ronaldo, además, en unas notas internas se considera que un eventual fichaje del portugués permitirá al Juventus dar un significativo paso en el crecimiento mediático y económico del club turinés. Para el periódico Turin Estutosport, la operación Ronaldo provocó un boom en el Juventus, recibiéndose a los grandes resultados obtenidos por el club en la bolsa. Este periódico asegura además que el Juventus tiene un acuerdo con el Chelsea para venderle a Higuaín a cambio de 60 millones de euros y que está negociando además, siempre con el club de Londres, el traspaso del defensa Daniel Errugani por otros 40 millones de euros. Sin embargo, el hermano y representante del Pipita, Nicolás Higuaín, aseguró el miércoles en una entrevista con Ski Sport que la idea de su cliente es respetar el contrato de tres años que le vincula al Juventus. Este jueves los medios generalistas no dan protagonismo al posible fichaje de Cristiano Ronaldo por el Juventus y dedican sus portadas a temas políticos.